Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias y por estar atentos a todos los detalles y cuidarnos y cuidarse. La verdad que es lo que hay que hacer. Bueno, la verdad que tuvimos una semana pasada muy interesante. El día de hoy quiero agradecer muchísimo a la gente de Adiras, a Martín, a la cabeza que me invitaron a dar un webinar de ventas y de marketing y tal. Y bueno, si era posible tener clientes, conseguir clientes el día de hoy con todos los inconvenientes que está pasando la humanidad. Baita ventas profesionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como somos todos. Gracias por ver el video. 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 Y la verdad que, bueno, impacta muchísimo en el maíz. Acá impacta en la Argentina por el bioetanol. Hay muchas pymes trabajando bioetanol. En todo el tema de etanol, obviamente, para después transformarlo en bioetanol. Entonces, con tanta sobreproducción del crudo, como impactan los negocios de las pymes argentinas por el etanol. Así que, bueno, todo es impacto, impacto negativo, impacto negativo, pero para eso está Generadores TV, para tratar de dar un mimo a la tarde, es decir, no es todo negativo, tenemos herramientas, tenemos consultas, tenemos equipo y bueno, tengo que presentar a Mavi Pérez, buenas tardes Mavi, vamos con la parte positiva Mavi. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo va? Acá, desde la cueva. Desde el búnker. Desde el búnker en San Tempo. Qué bueno, con biblioteca Mavi, que vos sos muy top. Ah, te cuesta la geografía ahora. Vos sos muy top, la verdad que es bueno. Con la biblioteca atrás, o sea, yo qué sé, voy a mandar a imprimir un banner de libros como que estoy leyendo algo y lo voy a poner. Está bien, está bien. Se escucha bien, ¿no? Se oye y se escucha bien. Perfecto, sí, sí, estamos perfectos. Ah, bueno, bueno. Se escucha muy bien. Será que yo veo en mi computadora como que la boca funciona a diferente velocidad. No, 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 perfecto. Ya va a salir él. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Mavi? Porque sé que estuviste preparando material el fin de semana que me habías comentado. Quiero saber hoy qué trajiste. Porque la otra vez dijiste, le voy a traer más herramientas. Creo que son herramientas del día de hoy o estoy equivocado. Son herramientas, así es. Vamos a hablar hoy un poco de e-commerce. Bueno, creo que es lo que necesitamos hoy. Están a hoja, es la alternativa. Hay muchísimas ofertas para aquellos que por ahí hayan ingresado al menos a fijarse, digamos, cómo funciona o qué es lo que necesitarían para montar una tienda online. Bueno, hay muchísima información dentro de lo que es la web. Yo hoy lo que les traje son tres. No, 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 no. ¿Qué pasó? Está prohibido hablar antes de tu placa como corresponde, Mavi. Ok. Vamos. Vamos con la placa, Javier. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Me perdí el audio, me parece, pero bueno. No, porque está muy bobo, pero salió. Ah, salió. Perfecto. Ahí yo me estaba perdiendo. Bueno, Mavi, buenas tardes nuevamente. Vamos con el e-commerce. Qué bueno las herramientas de e-commerce para el día de hoy. Bien. Les cuento un poco. Como les decía, la verdad es que hay muchísima oferta dentro de lo que es hoy internet. Desde lo que puede llegar a ser Mercado Libre, Tienda Nube, Mercado Shops, hasta algunas por ahí un poco más complejas, que son de las que yo voy a hablar hoy. Me parece que, nada, digo, a la hora de por ahí pensar el negocio como una estrategia digital, que no es lo mismo que decir, bueno, abro un Mercado Libre para tener un canal de venta más. Traje 3 herramientas. Traje 3 herramientas. A medida que vayamos viendo o que sigamos los programas, estaremos condizando en algunas más que en otras y por ahí también sumar algunas nuevas. Las 3 que traje, por ejemplo, la primera que estamos viendo que es un e-commerce, que es una plataforma que permite tener vinculación con WordPress, o sea, transformar una página de WordPress con un carrito online, ¿sí? Tal como funciona WordPress, lo que tiene es muchísimas plantillas, muchísimas posibilidades de customización, pero presenta ciertos conflictos a partir de los 300 productos cargados, ¿sí? Y, o sea, digamos que es para tiendas o marketplace chicos, de pocos productos. Por otro lado, ya quizás en una etapa un poco más profesional, tenemos lo que puede llegar a ser Magento y Shopify, ¿sí? Que son 2 plataformas e-commerce, tal como estamos mencionando, funcionan de la misma forma, o sea, es una tienda donde yo puedo cargar mis productos y administrarlos a través de un backend. Ahora, presentan distintas y pequeñas, por ahí, diferencias entre uno y otro. Vamos a arrancar con Magento. Por un lado, Magento es una aplicación que, en realidad, solamente vos podés contratar un hosting, o sea, no es, no te cobra una comisión mensual por venta, que es quizás el conflicto principal frente a todos los marketplaces. El tema es que es complejo, digamos, necesitamos de un profesional que pueda instalarlo y capacitarnos en el manejo, ¿sí? O sea, si bien la articulación de esta plataforma es muchísimo más profesional que WooCommerce, Tienda Nube o MercadoShops, requiere de cierta complejidad. Algo positivo que tiene esta aplicación es que tiene toda una plataforma destinada a lo que pueden ser ventas B2B, ¿sí? Que quizás por ahí es como más complejo. Hay todo un módulo que les invito a que aquellas empresas que les pueda llegar a interesar ingresen y la naveguen porque la verdad es que la cantidad de aplicaciones que tiene está muy bien diagramada. Y, por otro lado, que nos permite este concepto que está como muy en boca, ¿no?, de la omnicanalidad. Es decir, de poder generar una experiencia para el que está del otro lado, una experiencia de compra, sea cual sea el lugar donde quiera comprarlo, ¿sí? Hoy podemos vincular lo que puede ser nuestra tienda en Instagram, nuestra tienda en Facebook, incluso linkear algunos productos en videos de YouTube. La verdad es que tenemos, del otro lado, un consumidor muchísimo más activo en redes sociales y con necesidad de comprarlo cuando quiere, donde quiere, como quiere, ¿no? O sea, esto de que cada vez se pone muchísimo más exigente. Y después, por otro lado, la otra plataforma que les traje es Shopify, que quizás es más conocida o está más en boca de todos, que sí es muchísimo más fácil de utilizar. O sea, Shopify es casi como, no sé si recuerdan, en un momento habíamos hablado de Wix, que era una página para generar páginas web. Sí. Bueno, muy intuitivo, arrastro, cargo y demás. Bueno, Shopify funciona de la misma forma. Incluso tenemos una prueba trial de 15 días para poder ir cargando los productos, ver cómo funciona, cómo se linkean, digamos, el detalle. Tiene ciertos campos necesarios, por ejemplo, el peso del producto, las dimensiones y demás. Pero al tener esta facilidad de permitirme a mí cargarlo y ver cómo puede llegar a funcionar, tengo tiempo o al menos tengo esos 15 días como para investigarla, ver si me es fácil cargar los productos o no. Para Shopify diría yo que aquel que se da un poco de maña no necesita de alguien de sistemas para cargarlo. Cargarlo, ¿sí? Aunque capaz que los del sistema me vengan a buscar, pero me atrevo a decirlo. Nobleza Bolivia es muy intuitiva, es muy fácil. Es tener las imágenes cargadas e ir limpiándole los productos. Y lo positivo de esta plataforma, que ahí estamos viendo algunas imágenes, es que lo que te permite es hacer el monitoreo desde la parte de pedidos. No es nada del otro mundo, digamos, hay muchas aplicaciones que lo tienen, pero poder trackear todo el recorrido desde ese pedido, desde la misma plataforma, es un beneficio, digamos, que a nivel organizacional está muy bueno tener. Por supuesto, a diferencia de Magento, Shopify sí tiene comisiones, tiene comisiones por la plataforma, o sea, como si fuese un fee mensual, y tiene comisiones por venta. Y este dato es muy importante para aquellos que quieran instalarlo acá en Argentina, tengan en cuenta que el único método, o sea, la única plataforma de pago que está habilitada para vender por Shopify es un mercado pago únicamente. ¿No tiene Paypal? Exacto, sí, sí, bueno, nacionales, digo, tiene Paypal, pero dentro de Argentina, solamente MercadoShop, y sí, mercado pago. Y si no, tiene un pequeño diferencial, digamos, que te sirve. Shopify te brinda ciertas vinculaciones con tarjetas directamente desde su propia plataforma, o sea, sin cobrarte la comisión, que al vincular mercado pago, también tienes una comisión. Claro, tenés comisión de venta, comisión de hosting, comisión de mercado pago, o sea, sería, se te empiezan a disparar las comisiones y seguro que vendas, impacta bastante el negocio, claro. Exactamente. Y algo importante que siempre tratamos de decir a la hora de aquel cliente o aquella empresa que decide montar una tienda e-commerce es, primero, desarrollemos una estrategia. O sea, esto no trata solamente de subir productos y, nada, digamos, y asignarles un precio. O sea, estamos en el mundo online compitiendo con un montón de marcas que pueden ser que tengan el mismo producto, incluso a un precio mucho menor. Entonces, es como yo armo una estrategia para que la experiencia resulte atractiva y para que sea competitiva con toda la otra oferta que está a un solo clic, ¿no? Esto no es, bueno, entra un local, se va al otro. Digamos, acá es, navego en una pestaña y voy buscando el mejor precio. Entonces, vincular las redes sociales, tratar de que todo sea una experiencia integral y que la experiencia de compra, incluso desde la plataforma, sea lo más fácil posible y feliz posible. Perfecto. O sea, es que justamente hoy, cuando hablé un poco de Mercado Libre, que ahora obviamente no está el ejemplo porque todavía todas cosas nuevas, Mercado Libre ya es más conocido, pero algo importante es entender que estamos en una red social, no solamente como, estoy tomando por lo que vos decías, que no tenemos que concentrar solamente en que subimos productos y listos, porque lo interesante es la interacción, la publicación, la recomendación, la reputación, imagen, posicionamiento, buenas prácticas, integraciones de comercio con marcas, o sea, y se paga por tráfico y por el que compra y no por clic, como hacer pautas en redes sociales, que también es otra manera de ver las cosas. Igual las comisiones son altas y todo, bueno, hay que ver cómo impactan cada negocio, pero es otra manera de ver las cosas, porque no es solamente un lugar de publicaciones como se lo veía antes, es otra red social más, porque si tenés baja recomendación y mala reputación, no te compran, te compran menos, convertís menos desde lo que estás invirtiendo de tu shopping virtual al tema de la compra, o sea, estás exponiendo en un universo interesante y, bueno, acá en Argentina, Meli es como protagonista y es formador de opinión, tendencia, la gente averigua precios a través de Mercado Libre, después tal vez termina en un local físico, pero bueno, hoy por hoy está eso y está ahí abajo. No, perdón. Bueno, estaría buenísimo que vayamos investigando para, tal vez no para la semana que viene, porque tiene que seguir creciendo esto, pero ya de acá a dos, tres semanas de Supermercado Libre, ¿no? Exacto. Aparte de la competencia, o sea, están siguiendo los pasos de Amazon, como Amazon Food, que empezó la lucha en Estados Unidos con Walmart, bueno, acá sale Supermercado Libre, que ya lo lanzaron, entonces, bueno, vamos a esperar un par de semanas a ver cómo evoluciona y poder traerle a la gente, así que te encargo esa, tal vez te lo tiramos como tema, no para una semana, sino dentro de dos o tres, como para que ya veamos las quejas o que todavía le faltan productos, que es caro la entrega. Yo ya estuve viendo un par de cosas que, bueno, la gente dice, che, pero es carísima la entrega, pues no tienen todo tipo de productos, recién está arrancando, bueno, pero ya sabemos cómo son y se van a llevar todo por delante. A ver, siempre cuando analizamos las plataformas, está bueno verlos de los dos lados, ¿no? Generalmente del lado del usuario o del consumidor, la experiencia es mucho más fructífera, al menos en Mercado Libre, que por ahí la que puede ser del otro lado. O sea, nosotros como comunicadores o desde la parte publicitaria, tenemos la suerte de vivirlo y de poder verlos de los dos lados. A veces es un poco más amigable el tema de costos. Un montón de aplicaciones que fue sumando Mercado Libre, que están buenísimas para el usuario, de decir, compro y en 24 horas tengo el producto en la puerta de mi casa, no son tan amigables para el que está del otro lado que tiene que correr el correo, porque si no le baja la reputación. Entonces, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de montar una tienda e-commerce también. Si yo voy a poder, al menos en Mercado Libre, abastecer la demanda que tengo y cumplir con las condiciones de Mercado Libre para que mi reputación sea buena, no, no voy a poder. Bueno, entonces, quizás no es el momento todavía. Quizás tengo que hacer un paso para atrás y montarlo sobre otra plataforma. El tema y lo importante, y siempre también es como destacar, es el tema de tener un e-commerce propio requiere una inversión detrás para que eso se mueva. Yo tengo solo una página, pero si no la circulo y no la hago por redes, ya sea en AdWords, en redes o por una difusión en mailing, ¿quién se entera? Alguien que exclusivamente me está buscando en el buscador. Es muy difícil. Entonces, a la hora, o sea, creo que más en este contexto en el que estamos, es muy importante empezar a pensar esto, ¿no? Bueno, la transformación digital que veníamos arrastrando en el 2019, cayó en el 2020, no nos terminamos de transformar y el COVID nos pasó por encima. Entonces, hacerse esas preguntas, ¿no? Yo puedo montar esta tienda, tengo la parte logística resuelta, cuál va a ser mi política de precios, cómo va a ser la experiencia que está del otro lado, antes de definir la plataforma. Como para empezar a estructurar cuál va a ser mi estrategia en este nuevo medio. Claro. Y algo que tenemos que tener en cuenta, Mercado Libre te ofrece la posibilidad de los puntos pick-it. O sea, y hay comercios. Estuvimos en una empresa a mediados del año pasado, que es muy grande, porque prefiero no nombrarla, y realmente tiene muchas bocas de espectio, y por tener que cumplir las normativas de Mercado Libre para no quedar mal, ocupaba al 70% de sus empleados locales de punto de venta, y la normativa era, cada vez que entra alguien de Mercado Libre lo tenés que atender. Y tal vez retiraban algo que no era comprado. Es más, era algo que compraban de la competencia, y ellos lo entregaban en su punto de venta, porque era el pick-it. Vos pasás a retirarlo, porque les quedaba, en los pueblos sobre todo, les quedaba más cómodo. Entonces era una locura, y decir, bueno, tenemos que entregar un televisor grande, tenemos que matar dos empleados, y tengo tres. Y de repente hay ocho personas que me vienen a comprar, y yo estoy entregando algo que, cuando hago la cuenta de todos los locales que tengo yo, son 100.000 pesos al mes, pero tengo 250 locales. O sea, no es nada. Es una locura lo que me deja de comisión, y lo que me ocupa operativamente es tremendo. Las quejas de los clientes han crecido, y encima hay gente que se da vuelta y se iba. O sea, de tres empleados de mostrador, dos ocupados para entregarle a una persona lo de Mercado Libre, y nueve personas para comprar no estaban atendidas. O sea, una locura. Pero bueno, hay que analizar muy bien como vos lo estás diciendo, porque lo que vemos de ventaja, por un lado, hay que ver cómo impacta nuestro negocio, hasta eso, hasta el modelo de atención al cliente por cumplir las normativas. Y no, nada, contra el Mercado Libre, es el líder y lo que está. Pero también tenemos que ver desde el punto de vista empresarial, cómo nos impacta, más allá que nos da una alta exposición. Por otro lado, las comisiones son también muy altas. Entonces, de acuerdo a lo que comercialice, hay que ver cuánto impacta, y si me voy de pricing, después no soy competitivo. Exacto. Entonces, algo que estaría bueno, también para una próxima salida de herramientas, es si podés ver, si existen para este tipo de herramientas, un esquema Nubimetrics. O sea, Nubimetrics es la herramienta que, por excelencia, que mide la demanda generada en Mercado Libre. Fuego, es una compañía apalancada por Meli, Meli es Mercado Libre en la bolsa, apalancada por Meli. Entonces, Nubi, que es Nubimetrics, Nubi lo que hace es, analiza la competencia, analiza los precios, analiza la variación de precios, de posicionamiento, de seguidores, de ventas, por zona, por producto, por los diferentes canales que encontramos dentro del Mercado Libre. Entonces, la demanda generada, satisfecha e insatisfecha. El ejemplo que doy siempre, si de repente, de los últimos cinco meses, fue creciendo de a 100.000 los pedidos de platos rojos de 20 centímetros de diámetro. Y nadie, nadie se puede ofrecer eso, y va creciendo. El primer mes fueron 20.000, después 120, 220, 320. Y vos decís, ¿cómo? Hay medio millón de personas queriendo comprar platos rojos y nadie se los está vendiendo. Bueno, hasta tiene la capacidad, porque analiza todo el Marketplace, lo da vueltas de pieza y cabeza, y sabe toda la demanda solicitada, o sea, generada, satisfecha, y ahí es cuando te medís con tus competidores, y tenés sus tableros de control, donde si vos vendés, no sé, pelotas de fútbol negra, y tu competidor que vende pelotas de fútbol negra, bajó un peso, a vos te aparece, tu competidor X, el número uno, bajó un peso. ¿Qué hacemos? O sea, bueno, lo bajamos, lo subimos, le agrego un par de botines de regalo, entonces lo saco del mercado al otro. Bueno, podés tomar decisiones en el momento y tenés el movimiento de tus competidores y de tu competencia online, en la palma de la mano, en el arma de mano, como yo digo ahí. El arma de mano. Con poder de cómputo excepcional. Así que, bueno. Bueno, me lo noto, me lo noto. Claro, tal vez tenemos para Magento y para las otras, tal vez tenemos un Nubi, y en la red de marketing y comercialización de idea, cuando invitamos al CEO de Nubi, hicimos ahí una charla, había dicho que se estaba por abrir a otras plataformas, o para incluirlos en el marketplace de compañías, tal vez ya Nubi está abierto, porque esto fue hace varios meses, tal vez ya están abiertos a esto, ¿no? Investigaremos, investigaremos. Investigaremos, entonces tenemos supermercado libre, tenemos Nubi a ver si ingresa, o sea, tenemos ya tarea para logar, como para construir los próximos programas. Y, bueno, ¿dónde lo colgamos? En generadores.tv pueden encontrar todas las plataformas que hablamos hoy, y cualquier cosa me pueden escribir ahí también. Bueno, buenísimo, así que le escribimos a Mavi y todos, le seguimos haciendo consultas, le pedimos tarea para el hogar, generadores.tv, perdón, que es el sitio nuestro donde colgamos todo, se está rediseñando, así que en cualquier momento lanzamos todo, y, bueno, te quería agradecer muchísimo, Mavi. No, gracias a ustedes, y que les haya servido, que lo investiguen, y, nada, seguiré trayendo herramientas en este contexto, me parece que amerita que empecemos a hacernos estas preguntas, que veníamos hace un montón arrastrando todo lo que es digital, bueno, es el momento. Sí, sí, por supuesto, muchísimas gracias, y, por favor, vamos con el rediseño de generadores.tv, y, imaginate si algún día tenés un diario digital también para lanzar. ¿Eh? Perfecto. Bueno, vamos al corte y seguimos en generadores.tv. Enseguida volvemos con más información. GENERADORES TV. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. La cuarentena obligatoria es una medida que nos va a ayudar a frenar el avance del coronavirus COVID-19. Para estos días tan particulares, te recomendamos. Evita la sobreinformación. Mirá las noticias con una frecuencia moderada y de fuentes oficiales. Diseñá una rutina diaria. Definí horarios y actividades para cada momento del día. Utilízá la tecnología para mantenerte en contacto con familiares y amigos. Es muy importante en este contexto. Buscá actividades que te mantengan ocupado y activo. Podés hacer tareas sencillas como arreglos de tu casa, ordenar el placar, cocinar, leer. Seguí una rutina de ejercicios. Va a ayudarte a preservar tu salud física, reforzando el sistema inmunológico y tu salud emocional. Sé tolerante con las demás personas de tu entorno. Colaborá con las tareas de la casa y mantenés siempre una actitud conciliadora. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Es la mejor forma de decirle gracias a los médicos, enfermeros, científicos que están trabajando noche y día para cuidar nuestra salud. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar Argentina Unida. Argentina Presidencia. Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336. El Banco Itaú y la Fundación Itaú también dicen presente. Todavía no sabemos cuándo va a ser el pico máximo de este brote del coronavirus. ¿Será mediados de mayo? ¿Será mediados de junio? No se sabe. Ojalá nunca llegue. Pero sin embargo, el servicio sanitario se está preparando y las empresas siguen apoyando para ayudar a los más necesitados. Y es por eso que hoy el Banco Itaú y Fundación Itaú decidieron donar 10 palos. 10 palos que van a servir para ayudar a 4 millones de personas a través de cajas de alimentos y productos de higiene. Se une el Banco Itaú y la Fundación con seamos uno, ¿no? La organización que está dispuesta y exclusivamente a ayudar a los que más lo necesitan. Aparte, me cuentan que la Fundación Itaú también acompaña la campaña SuperSí de la Fundación Sí, ¿eh? Para recaudar fondos con el fin de ayudar a más de 300 comedores de todo el país. Bueno, nada. Hoy todos seguimos aportando y el Banco Itaú y la Fundación Itaú no son la excepción. Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venís a encontrarte No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando generadores tv generadores tv bueno estuvo buenísimo Mavi tenía que salir corriendo, corriendo, corriendo a otra reunión, a otra sala virtual bueno, hoy justo me faltó saludarla, hoy es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación así que bueno, Mavi te voy a saludar, un ratito te llamo y te saludo pero bueno, somos todos creativos e innovamos, así que vamos con todo quería agradecerle a Tincho y a Javi que están ahí en el estudio y recién pasaron la placa de nuestro invitado, así que vamos a presentar a Magdalena Fernández Lemos de Enseña por Argentina ya ha sido presentada con la placa así que bueno, Magdalena, buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros Hola, buenas tardes, un gusto La verdad que te agradezco que hayas cortado tu tarde para acompañarnos un poquito y espero que en el futuro ya estemos en el estudio otro día con mucho más tiempo y que estemos ahí en el estudio como todos deseamos salir, pero bueno acá estamos contame un poquito por favor que es Enseña por Argentina Enseña por Argentina es una fundación laica y apartidaria que trabaja en el país desde el 2011 lo que nosotros hacemos es trabajar en escuelas de contextos más vulnerados acompañando a esas comunidades trabajando con los estudiantes y lo hacemos a través de un programa de liderazgo en donde buscamos profesionales docentes y no docentes para que vayan a esas escuelas y los formamos en ese proceso Ah mira que bueno y esto tenés la metodología de enseñanza o lo que trabajas es totalmente online no digo por este momento sino es presencial o es online siempre Tenemos espacios virtuales tenemos espacios presenciales ahora obviamente estamos haciendo mucho virtual pero por el contexto pero si no en general tenemos muchos espacios que si son presenciales nosotros trabajamos ahora en la ciudad de Buenos Aires en la provincia en Salta, en Córdoba y en Neuquén y entonces por región trabajamos bastante y después también tenemos espacios en donde nos juntamos entre todas las provincias Qué bueno y qué es lo que más lo que más destacás de la modalidad porque viste que hoy por hoy hay quejas de todo tipo y ustedes que ya lo vienen arrastrando por experiencia digamos o sea que ya lo vienen trabajando y con comunidades vulnerables como vos decías pero no sé los medios de comunicación están reflejando quejas de colegios privados de todo tipo de zonas donde no está funcionando el sistema online o no ponen plataformas de clase y los padres se tienen que ocupar de los niños entonces cómo es la experiencia de ustedes justamente que ya lo vienen haciendo desde antes en poblaciones vulnerables pero las presenciales pero también las online que es lo interesante de esto y tal vez no tienen ni las conexiones adecuadas ni los dispositivos pero a ustedes cómo les funciona bien nosotros como en general trabajamos con los que facilitan los espacios con los educadores con los docentes en general ellos sí tienen acceso a algún tipo de conexión entonces como los desafíos por ahí que están saliendo ahora en los medios son otros porque son más como los estudiantes teniendo acceso a la conexión y no solamente bueno que es un tema súper importante porque casi la mitad de los chicos de nuestro país no tienen acceso a una conexión sino también como un espacio para poder estudiar que sea propicio para poder hacerlo que no todos lo tenemos en nuestras casas la verdad que ese es un desafío enorme me parece que no tenemos una respuesta creo que sí hay como distintos ensayos para poder trabajarlo y que depende mucho de la edad de los chicos pero no es lo mismo chicos con poca conexión que por ahí ya tienen el trayecto de ser estudiantes transitado entonces como también tienen más autonomía para estudiar que otros chicos que por ahí acababan de empezar la primaria en una semana de clases y tuvieron que entrar en cuarentena entonces como los procesos son bien diferentes también la conectividad es bien diferente como hay veces que la casa tiene una computadora o un celular hay veces que no tiene nada entonces ahí hay cada caso distinto y esto por ahí me lleva a algo que igual uno de los principios con los que trabajamos es enseñar por Argentina que más allá de este contexto de virtualidad es la contextualización porque como recién decían no todas las casas tienen lo mismo no todos los chicos tienen lo mismo pasa lo mismo en un aula digamos como más allá de la conectividad no en un aula cada chico tiene una manera de aprender que es distinta tiene una historia distinta tiene intereses distintos y entonces creemos que la manera de abordarlos siempre es contextualizando junto con los estudiantes y poniéndolos a ellos en el centro del aprendizaje la idea es poder hacerlo también en esta virtualidad aunque obviamente tiene más desafíos todavía que hacerlos en un aula si sabes que Generadores TV nuestro programa que queremos mucho no toca no tocamos temas políticos ni grandes coyunturas porque no nosotros hablamos de management empresarial casos de emprendedurismo de pymes o sea casos de éxito de fracaso de lo que fuera o sea como revertiste un fracaso o sea nos gusta dar herramientas pero no puedo evitar preguntarte a vos por este caso y sé que son apolíticos justamente lo acabas de aclarar pero digo con tanta comunicación que han hecho los gobiernos anteriores el último el anteúltimo de la conectividad en todo el país de punta a punta de todos los chicos con computadora todo y que hoy 2020 esté sucediendo esto que vos estás contando me entristece porque digo que haya chicos que no tienen la real conectividad como nos han dicho ni que todos 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 tengan computadoras como también nos han dicho y supuestamente se han hecho mega compras de computadoras entonces digo ¿tenés algún estudio algún porcentaje de gente con conexión y con computadora y sin? sí ahí por ahí es bueno primero yo quisiera responder como que da la situación en la que estamos viviendo en este contexto como tan abrupto de encierro creo que no hay nada que nos hubiese preparado para esto ¿no? y entonces nunca nadie gestionó pensando que esto iba a suceder ¿no? entonces nos toma por sorpresa a todos el mundo educativo que es uno presencial o sea la escuela es más presencial que existe necesitan los chicos ahí con el docente adelante o al menos está pensada así y no cambió en su último tiempo como de repente de un día para el otro se le pidió que se transforme a la virtualidad y entonces realmente un desafío es la conexión y el acceso a eso que es un problema y ahora hablo un poco más de eso pero hay muchos otros desafíos que esto nos trae ¿no? porque necesariamente es tener una computadora en tu casa sino también es tener un grupo de docentes separados para educar a la distancia que no es lo mismo los profesores no los formaron para eso necesariamente entonces adaptar el contenido y la manera en la que vos venías trabajando es un tema porque hay que acompañar ese proceso y después también algo que vos traías al principio de la conversación que es como las familias intervienen en eso en general yo escucho ahora un montón de padres y de madres diciendo como les dan un montón de tareas y antes no les daban nada bueno claro no es que antes no les daban es que antes eso sucedía en la escuela y ahora la escuela no sucede entonces está sucediendo en la casa y tampoco estamos preparando a los papás para poder acompañar eso como muchos factores al mismo tiempo interviniendo disculpame yo por eso me escapaba del tema pandemia o sea del COVID-19 hablé del gobierno anterior y del anterior viste que era todos una notebook por alumno en todo el país ya tienen todos una y hay casas que no tienen el alumno una computadora no hay nada entonces y más allá de la conexión viste la conectividad no de punta a punta del país conectividad desde los pueblos más remotos las publicidades que veíamos del campo de una montaña un nene solo ahí pero ponga laptop o sea que obviamente era mentira y entonces digo esas cosas te dan pena porque bueno hay chicos un montón de chicos a veces que no pueden tener acceso y sobre todo y ahí sí lo engancho con esta época que estamos lamentablemente viviendo que cuántos están perdiendo de poder seguir educándose aunque sea más precariamente porque no es presencial y no tiene la interacción social que necesitamos y sobre todo a esas cortas edades pero es terrible o sea que se lo estén perdiendo porque nos dijeron que había una computadora por chico en todo el país y una laptop por alumno en todo el país y la conectividad en todo el país que no es verdad entonces bueno es lamentable y ahora se lo están perdiendo cuando realmente lo necesitamos y obvio que nadie hace tres meses dos meses no nos imaginamos que iba a pasar esto sí conectar igualdad que fue el primer plan que trajo las computadoras un plan que después se discontinuó o bueno se repensó y se dejaron de repartir computadoras entonces hizo que varios chicos por generaciones digamos como por cuatro generaciones casi no reciban computadoras y se reciban para las escuelas y no para los chicos entonces hay casos en donde por ahí las escuelas lo tienen pero no les pueden dar a los chicos la computadora porque no necesariamente es una computadora portátil quizás es una computadora de escritorio que como llevar no sé como todo un tema también ahí de logística entonces como me parece que lo que pasó es que la reestructuración de ese plan se pensó para un contexto tan distinto al que nos está pasando ahora que entonces lo que claro lo que nos está pasando ahora definitivamente no estamos preparados y sí totalmente estamos muy lejos de que haya una computadora por casa estamos muy lejos de que haya conexión a internet porque también estamos hasta muy lejos que todos los chicos tengan para comer todos los días en el país como es una situación de vulnerabilidad socioeconómica muy fuerte sí eso es lo que lo que no quería mencionar para que no parezca un mensaje político pero era eso obvio si no tienen para comer menos van a estar preparados para tener raciocinio y tener un cerebro que madure correctamente eso ya lo sabemos así la desnutrición afecta a todas las capacidades cognitivas y bueno no van a llegar por más que tengan una computadora a poder entender y a crecer en este proceso adecuadamente como los que tenemos la suerte de poder haber crecido de esta forma o lo que le podemos dar a nuestros hijos sí y afecta también como la urgencia del día a día donde se pone la ansiedad donde se pone la prioridad porque es como que hay algo que resolver pero desde ese lugar como y entendiendo esas circunstancias porque no somos ajenos como yo todavía he sido dando clases y me pasa o sea me pasa que estudiantes sé que no tienen para comer y parte de mi trabajo hoy como docente es buscar bolsones de comida para que les llegue comida para que tengan comida en su casa y eso no es que lo hago yo porque soy especial lo hacen un montón de docentes en todo el país digamos es parte de la realidad en la que vivimos como si estamos trabajando desde el Señor por Argentina en dos iniciativas concretas en esta situación una que tiene que ver con cápsulas de aprendizaje les decimos que son propuestas de aprendizaje para mandar por WhatsApp porque es la manera en la que más o menos todos tenemos acceso aún así hay algunos que quedan afuera pero sí como sabemos que es una opción un poco más fácil de alcanzar estamos generando estas cápsulas que trascienden los contenidos que no van a aprender un contenido en particular entonces no importa si estás en primer grado si estás viendo una cosa o estás viendo otra va por edades y lo que buscan desarrollar son habilidades académicas y habilidades socioemocionales las habilidades académicas son las que nos ayudan a aprender como por ejemplo el pensamiento crítico o la resolución de problemas y las habilidades socioemocionales son las que tienen que ver más como se las conoce como las habilidades blandas o las habilidades para la vida que es por ejemplo la empatía el trabajo en equipo la organización muy poco la idea es reforzar las propuestas con estas capsulitas que son actividades cortas a veces es un audio a veces es una imagen un video corto que se pueda mandar por whatsapp y que lo puedan hacer los chicos con o sin los padres muy bueno y por otro lado estamos haciendo encuentros virtuales de aprendizaje para docentes que ahí hay distintas temáticas nosotros en nuestras redes todas las semanas publicamos lo que vamos a hacer esta semana ahora en un rato hay uno que es sobre diversidad cómo trabajar la diversidad en la educación y hay otro que tiene que ver cómo planificar con una brújula y entonces hacemos actividades dinámicas con los docentes que se suman para que puedan ir adaptando sus planificaciones también en este contexto que bueno la verdad felicitaciones muy pero muy interesante sabes que el otro día compartía con unos amigos que me contaban mirá están en el colegio colegio privado que se yo y están la plataforma Zoom o Meet no me acuerdo cuál era creo que era el Zoom claro los docentes no están preparados para dar la clase obviamente entonces hasta que lograban que todos se callen entonces bueno vamos a mutear el mic el mic entonces cuando los muteaban a todos pero pues son nenes de primaria entonces hasta que todos se callaban pasaban 10 minutos ok lograron esos 10 minutos entonces cuál era la primera pregunta del docente me escuchaban y ahí entonces todos volvían volvían a sacar el mute y otra vez sí sí otros 10 minutos para que entiendan que entonces desde desde lo más básico y lo mínimo que bueno nos ha pasado a todos en nuestra saliendo de la parte de enseñanza en nuestros trabajos también por el tema ahora con estamos todos encerrados como corresponde y cuarentena responsable y obligatoria y tenías que las primeras reuniones tal vez eran no sé 7 o 8 personas y eran 25 minutos hasta que estaban los 7 o 8 conectados porque a uno se le caía que la conexión que no me entra que no puedo que no veo que no escucho hasta que todos entendieron en estas semanas ahora ya es todo más natural pero hasta que se enganchó la la onda entonces me imagino en las poblaciones que como decimos no tienen conectividad no tienen o sea ni conexión ni hardware ni soft ni nada y bueno entonces esta tarea que están haciendo ustedes es monumental y sobre todo incluyendo también a los docentes como para que que lleguen con un mensaje más directo y efectivo a sus comunidades ¿no? Totalmente y pienso bueno vos contás esa historia y yo pienso en la clase virtual que trataron de hacer en una de las escuelas que acompañamos que teníamos como algunos estudiantes unas chicas no normales subidas en la terraza conectándose al wifi del vecino para poder estar en la clase otro que estaba desde su trabajo que había pedido permiso para poder sumarse a la clase virtual bueno otro que se acababa de levantar pero bueno como todas las realidades también hay de los que se habían podido sumar y totalmente es un desafío para el docente como adaptarse a eso al estudiante adaptarse para los que se pueden adaptar ¿no? y para los que no se pueden también siempre queda la pregunta de cómo podemos estar haciendo para llegar a ellos también y me parece que esa es como el motor al final de lo que queremos transmitir en enseñar por argentina porque hay muchos que están haciendo un montón de cosas está buenísimo conocerlas y difundirlas para que otros también se inspiren y las puedan hacer porque a veces también es que pasa que en las realidades nos pasan por encima y nos cuesta pensar que podemos estar haciendo distinto o cómo adaptarnos a esta realidad que tenemos pero de vuelta como son muchos los chicos que no estamos pudiendo llegar como país como sistema educativo así que y hay muchos docentes que están haciendo muchas cosas buenas como qué mejor que compartir todo eso para poder potenciarlos Sí, sí por supuesto bueno en nuestro humilde espacio tenés un lugar donde acercarte cuando quieras difundir algo o poder generar un contenido esto se transforma después en un link de YouTube entonces el link te puede servir para algo después en el futuro con un contenido más o sea que lo que quieran y a medida que vos vayas lanzando cosas o que tengas algo que vos consideres interesante para que más gente lo escuche y podamos ayudar a difundir nosotros después lo ponemos en redes sociales tal vez necesitas la ayuda de algo lo metemos en LinkedIn para el mundo empresarial lo tenga esto sale por varios canales diferentes YouTube en Facebook ponemos en Instagram entonces lo que te podamos ayudar contá con nuestro espacio humilde como te digo no somos el súper programa de radio pero acá tenemos empuje y como te decía creatividad e innovación buenísimo muchísimas gracias para nosotros todos los espacios que nos invitan a pensar en educación son claves porque a veces también lo que siento que nos pasa y bueno sobre todo en este contexto más que nunca es que hay temas que nos olvidamos o sea yo pienso como de que hablo con mis amigas o con mi familia y hay cosas que se te escapan y está bueno también volverlas a traer para que nos acordemos de que están ahí y que podamos hacer algo porque hay que lavarnos mucho las manos en el coronavirus pero también hay cosas para las cuales no nos tenemos que lavar las manos que es lo que está pasando a otras personas exactamente a ver próximos pasos vos decís bueno contaste todo lo que están haciendo y dónde más pero algún sueño o algo que está por lanzarse o algo que está por llegar o algo que deseas y todavía te cuesta mucho pero un próximo paso así le ponemos energía positiva y sale y lo vas a lograr bien me gusta qué bueno tengo muchos sueños porque tengo la suerte de soñar con mucha gente entonces tengo como mis sueños pero también los de muchos otros docentes y estudiantes y directores yo creo que como lo que más deseo es que podamos hacer que este año no sea un año perdido para la educación que lo que sea que hagamos sea un año que valga la pena y entonces como creo que es nuestra responsabilidad hacer que hoy cada día puente para sus aprendizajes pero también en el día que podamos volver a la escuela entender cómo volvemos y que esto nos permita de alguna manera empezar a reimaginar la educación yo creo que hay cosas de este contexto que las estamos haciendo solo porque estamos en este contexto pero que algunas ojalá sean aprendizajes que nos queden y que los podamos seguir haciendo que no sea solo un apagar los incendios sino que sea la posibilidad de construir nuevas maneras de educar bueno buenísimo entonces lo vas a lograr y nos vas a ir comentando cómo van dando esos grandes pasos que querés dar así que bueno te agradezco muchísimo muchísimo que se nos vueló el programa se nos vuela se terminó el tiempo es tirano como siempre digo bueno Magdalena muchísimas gracias y bueno espero verte pronto en el estudio y que podamos tener una entrevista mucho más larga y que nos traigan más novedades buenísimo muchísimas gracias Juan por favor un gusto bueno tuvimos a Magdalena Fernández Lemos de Enseñar por Argentina la verdad que cuánta energía en gente joven como siempre digo cuando terminamos alguna charla con un emprendedor con emprendedores sociales con unos empresarios pymes que han dedicado tanto esfuerzo a todo lo que hacen que bueno te carga de energía y te da ganas de seguir adelante y bueno agradezco a la gente como Magdalena que hace tanto y encima por los chicos por la educación es loable bueno ya como decía se voló el programa muchísimas gracias a los marbazos muchísimas gracias Javi bueno Mavi Tincho Estefano Mariela Sofi Has las amo siempre acompañando en todo toda la familia Maracita de España también están escuchando bueno Emiliano a todo el grupo a grupos generadores a todos los que están escuchando la familia Méndez Jafar también o sea me van escribiendo en privado así que bueno les agradezco muchísimo y bueno y a por favor helados Daniel y a Cañón que helados Daniel nos endulzan y nos refrescan la tarde yo hoy tengo calor sigo teniendo calor hace calor y seguimos con los heladitos por favor y Cañón los sándwiches los más ricos del planeta así que bueno tenemos tenemos para que nos acompañen estas tardes de encierro eh voluntario también o es obligatorio no voluntario también porque hay que cuidarse así que les deseo una excelente semana para todos no se olviden en el LinkedIn mío Juan Sosa Fernández el mano a mano por LinkedIn Live con Gustavo Segred este jueves a las 15 horas que lo pasamos anteriormente reitero mis agradecimientos a Diras y por lo de hoy y bueno muchísimas pero muchísimas gracias que tengan una semana excelente colgamos estos contenidos ya saben en generadores.tv en nuestro portal web y bueno les deseo lo mejor nos vemos y nos escuchamos el martes próximo a las 16 horas ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.